He viajado y he estudiado por fuera para poder realmente sentir que me salgo de esa zona de confort. Hoy estoy en un momento de querer disfrutar mucho más el proceso que solamente el lugar, que solamente el resultado, que solo el objetivo. Si yo puedo traer y exponer esa luz que otros no han visto en sí mismos, puede ser el punto de partida para que puedan ser súper seres humanos. En Líderes por Colombia, Karen Escarpeta. Karen, ¿cómo es un día en tu vida hoy? Sandra, intenso, pero me encanta. Me levanto, soy early bird, me gusta levantarme temprano en las mañanas. Comienzo muy movida con ejercicio. Me encanta a seis de la mañana ya estar haciendo ejercicio y estar concentrándome esas primeras horas del día en mí. Estoy conscientemente tratando de ser muy consciente del agradecimiento, así que teniendo también unos minutos de regreso caminando del gimnasio a la casa, pensando mucho en las cosas que quiero agradecer del día a día. Después, tiempo para mí, comer rico, desayunar rico, tener ese espacio. Después salir para la oficina, compartir con mi equipo. Soy muy de estar en el presente. Para mí es muy importante, con una agenda que puede ser también muy intensa, cada uno de los momentos que dedico con cada una de las personas en mi equipo es exactamente igual de importante. Y en eso se va el día a día y al final siempre cierro acompañada de los míos, de mi pareja, de mis amigos, de mi familia. Cuando tengo la oportunidad, sabes que en este momento no estoy viviendo acá, así que esa dinámica puede cambiar dependiendo de si estoy aquí o si estoy en Ciudad de México, que es ahora mi casa. Pero mucho balance. Es importante para mí sentir que todo lo que me hace feliz hace parte de mi día. Karen, ¿cómo ha sido esa experiencia de salir de Colombia a una mayor responsabilidad en un cargo internacional? Tener un cargo de liderazgo es una gran responsabilidad, pero aún más cuando tienes distintos países bajo tu liderazgo y cuando vives no necesariamente en el país donde has pasado la mayor cantidad del tiempo. Y eso que yo, por fortuna, he tenido una historia en donde siempre desde chiquita he creído que el mundo es mucho más de lo que parece y he viajado y he estudiado por fuera para poder realmente sentir que me salgo de esa zona de confort. Pero hoy en día es un reto maravilloso. Tengo la oportunidad de vivir en un país en donde culturalmente coincidimos en muchas cosas, pero también somos muy distintos. Y también hay muchas dinámicas que son absolutamente diferentes. Así que yo creo que siempre debería ser la adaptación, el punto clave de nosotros los líderes. Yo me adapto a mis equipos y no solamente espero que mis equipos se adapten a mí. Y eso es absolutamente fundamental para después ver cómo se construyen los éxitos. Karen, en esa historia de carrera en tus inicios, ¿alguna de estas soñaste llegar hasta donde has llegado? Pues yo te voy a decir que sí. Siempre he tenido muy claro, yo soy muy determinada y siempre quise establecer hitos que iban a ser importantes en mi carrera profesional y en mi vida misma. Como te contaba, el hecho de querer vivir fuera del país cuando tenía 18 años y quise vivir antes y mis papás me dijeron cálmate y bájale dos rayitas. Creo que es momento de que puedas estar acá, de disfrutar también un poco este momento de tu vida acá. Y bueno, pasaron diferentes circunstancias. Me enfrenté entre ellas a la primera vez en donde creí conocer el fracaso. Y digo creí hoy, después de muchos años, porque en ese momento fue mi primera interacción con el fracaso cuando decidí dejar de estudiar ingeniería química y literalmente, como se dice en México, me aviento, me lanzo a poder estudiar lo que me apasiona, que son los negocios, y me voy para el otro lado del mundo a hacerlo. Así que todo lo que tiene que ver con descubrir nuevas cosas y todo lo que tiene que ver con poder romper, de alguna manera, paradigmas, siempre me ha definido y eso es una de las cosas que me hacen mucho más orgullosa de mí. Así que sí, siempre he tenido como en la mente que esos sueños de poder convertirme hoy en la líder que soy, pues todos los días quiero volverlos más allá de la realidad que hoy vivo, pues también cómo los puedo hacer crecer. ¿Y qué obstáculos afrontaste y cómo los superaste en todo ese proceso? Pues yo creo que muchísimos. Para mí, diría yo que el más importante son los sesgos inconscientes y no solamente los que traemos cada uno de nosotros, sino los que todos los seres humanos tienen y nos vamos enfrentando y descubriendo conforme vamos también conociéndonos. Entonces, el romper barreras, yo creo que en eso yo he tratado de ser un poco más rebelde, en donde me creo el cuento. Entonces, como sé que son las cosas que me mueven el alma, me motivan y me apasionan, pues voy por ellas. Y en ese proceso, pues me encuentro también que de pronto no todos lo ven de la misma manera, no todos creen que sea posible, no todos ven normal que a veces nosotras las mujeres en ciertas industrias o en posiciones de liderazgo estemos rompiendo justamente esos esquemas. Así que eso, creo que el poder hacer consciente esos sesgos que todos traemos y el poder aprovecharlos a nuestro favor como aprendizajes es la manera de romper esos esquemas y de romper esas barreras, pero sin lugar a duda, muchísimas. Y nada, determinación. Al final la determinación es lo que uno le permite que un obstáculo, en vez de ser obstáculo, se vuelva un escalón. Y en términos de precisamente lecciones, ¿qué has aprendido durante todos estos años trabajando en esa escalera, en ese desarrollo de carrera, tanto personal y profesional? Que realmente nada es imposible. O sea, si uno realmente lo tiene como creencia y con convicción, empezando por el creer en uno mismo, nada es imposible. Pueden aparecer un montón de situaciones que no controlamos, que eso es otra también. Creo que a través de los años he aprendido a entender todas las cosas que creemos controlar y que no controlamos, pero que sin lugar a duda, cuando nos enfocamos en nuestras capacidades y en lo que sí podemos cambiar, no hay nada que realmente sea imposible. Todo lo que nos podemos proponer, lo podemos conseguir. Así que eso sin duda para mí es uno de esos hitos de poder vivirlos, creerlos y además transmitirlo. Hoy en día me siento muy orgullosa de que esa visión se transmita con las personas que me rodeo, especialmente con mis equipos de trabajo. ¿Qué te frustra? Uy, muchas cosas. Me frustran. Realmente me frustra el opuesto de lo que estábamos hablando. Me frustra cuando una persona se pone en una posición de no se puede. Me frustra cuando no vemos algunas situaciones como una oportunidad, sino como una derrota. Me frustra que algunas situaciones puedan llevar a diferentes personas a no ver su luz. Entonces también creo que dentro de ese aprendizaje como líder es una de las cosas más bonitas que he podido descubrir también de mi misión y es que en esos momentos, si yo puedo traer y exponer esa luz que otros no han visto en sí mismos, pueda ser el punto de partida para que puedan ser súper seres humanos. Además de eso, ¿qué más te inspira cada día? Me inspira a ver el progreso. Me inspira a ver qué es día a día. También he aprendido con mucha paciencia que no todo es de un día para otro, pero sin lugar a duda me inspira a disfrutarme el proceso. Hoy estoy en un punto en donde, más allá de cómo soy determinada y estoy muy enfocada también en la satisfacción que me da poder voltear a mirar atrás y decir lo he logrado, lo hemos logrado. Hoy estoy en un momento de querer disfrutar mucho más el proceso que solamente el lugar, que solamente el resultado, que solo el objetivo. Así que eso sin lugar a duda hoy es clave para mí. ¿Cómo es tu vida futuro? ¿Cómo veo mi vida futuro? ¡Qué gran pregunta! Con optimismo, siempre. Con crecimiento y aprendizaje, siempre. Creo que día que pase y que no aprendamos algo nuevo realmente es un día perdido. Y en las cosas simples y las cosas sencillas. A veces creemos que todo lo que tiene que ver con aprendizaje creo que a veces nos autoexigimos muchísimo y es el reconocer las cosas nuevas que podemos aprender. Así que veo siempre el futuro con esa ilusión de seguir evolucionando como ser humano. Creo que esa es la clave, que todos los días evolucionemos. De seguir entregando, de seguir recibiendo también y de seguir disfrutándome el camino. Y en términos de aprendizaje, ¿qué te gustaría aprender? Yo no he sido una muy buena lectora. Siempre he tenido en mi vida muchas otras fuentes en donde trato de adquirir diferente conocimiento. Y en este momento estoy disfrutándome el proceso de aprender a leer. Sin presión, sin creer que porque soy AOB o tengo el rol AOB necesito cumplir con ciertos estándares que alguien en algún momento definió, sino disfrutándome el contenido de una manera muy distinta y disfrutándome lo que te decía, el proceso. Así que más allá de todo lo que en el futuro quisiera aprender, quisiera también terminar de aprender a hacer kitesurf. Soy una aventurera y hace un año y medio no me monto en una cometa. Así que eso es algo que tengo que, de manera muy determinada, terminar y aprender y seguir como esa guía. Así que todo. Yo la verdad es que creo que soy muy diversa en eso. Para mí es muy importante que si conecto con algo pueda ser muy opuesto a lo que parezca. Voy a estar ahí supremamente comprometida para poder darle todo de mí y sacarlo adelante y aprender. ¿Cómo te sientes en la responsabilidad de liderar una organización internacional siendo colombiana y estando en el exterior? Yo me siento súper orgullosa. La verdad creo que he construido una vida en donde todas esas barreras, como las hablábamos, que alguien pudo haber pensado que existían, se convirtieron en escalones. Y es un gran orgullo para mí pararme en cualquier otro tipo de, llamémoslo escenario, para poder compartir mi experiencia cuando no es en casa, cuando no es en Colombia. Y que lo primero que me digan por mi acento es que soy colombiana, que quieran indagar mucho más de mi historia. Y siento que es fundamental para todos, especialmente para nosotros las mujeres, reconocer esto, reconocer nuestro camino, reconocer los aprendizajes con los golpes que eso puede atraer. Pero en general me siento absolutamente orgullosa de decir que las mujeres colombianas somos unas berracas, somos absolutamente inteligentes, tesas, y que podemos estar en el lugar, la posición y la organización que queramos. ¡Gracias!